¡Suscríbete al canal! No sé si es algún botón que he pulsado o qué, pero bueno, da igual New Game, ¿vale? Clásico Vamos a jugar con el nuevo personaje, con el Caballero Negro Tengo muchas ganas de probarlo Vamos a jugar, tiene más vida, por lo cual me imagino que podría llegar un poco más lejos Que con el otro personaje Vale, Caballero Negro, perfecto Tenemos el viento, que lo que hacía era Ganar a 3 de sigilo Bueno, por aquí Hostia, que el Caballero Negro empieza con el Dragon Wing Huesos de monstruo De stock menos uno de tu enemy cards Los enemigos tienen uno menos de daño, ¿no? Es un objeto legendario Menos uno al daño de los enemigos Y tengo dos huesos de estos O sea que siempre Hostia, me pegan todos los enemigos Eso está tocho, ¿no? Vale, cofre Corazón viviente Reemplaza todos los corazones por cartas de objetos Vamos a llevárnoslo, a ver qué pasa Vale Maná No me va a atacar Este tampoco, por ahora Bueno, le puedo atacar yo No, aquí Uno, uno y uno Me parece bien Lo que tanqueo, ¿no? El boss me ha dado un libro de ataque Incremente la probabilidad de que los enemigos suelten espadas Y podría llevarme dos de ellos Libro a la fortuna Que suelten monedas Que suelten tal Me voy a llevar el mapa Me da bastante curiosidad el mapa Nada, vamos a curarnos Altar de sangre Llegas enfrente a un altar Que luce como que nadie lo ha visitado muchísimo tiempo, ¿no? Hay una inscripción grabada Dice Confía tu sangre a los dioses Y serás recompensado, ¿no? Serás honorificado Lo que sea Ah, le doy vida, ¿no? Cuando come una carta gano inmunidad ¿Que sea el de Mosglo? Me cura completamente cuando coge un hito incorrupto Venga, vamos a llevarnos eso Este personaje parece mucho más difícil Que cualquiera de los demás, ¿eh? Dinero Es decir, los enemigos pegan muy poquito Ah, no tengo para usar esto Me va a atacar el elemental Buen escudo Pero Este personaje tanquea mucho más Y gana más loot Le dan menos uno a los enemigos Y más cinco a los bosses Esto es una fumada Tengo que cogerlo obligatoriamente Venga, la espada Este personaje lo veo muy complicado, ¿eh? Realmente Vale, dinero Poción Daño Escudo Necesito Necesito curarme, tío Bien El steel me va a venir bastante bien también ¿Qué era esto, tío? ¿Qué era la protección? Ganas uno de armadura Después de cada movimiento Vale Guadaña venenosa Por cierto, estoy grabando, ¿tengo audio? Sí Las cartas de veneno Infligen también uno de daño a los enemigos Vale Hostia, otro de estos Más cinco a los bosses Anillo de avaricia Cuando pierdes Va a avaricia Vale Activas tu poder Guau Vale, esto es muy bueno Mientras tenga Steel Invisibilidad O sigilo, mejor dicho Eh... ¿Qué hacía? Mientras tengo sigilo Gano Vale Más uno a las cartas de espada La miel es muy buena, ¿no? Le da un... Le da más uno A las pociones Y a las cartas de veneno No es malo El veneno me cura tres Al principio de cada nivel Me gusta eso, la verdad Voy a irme solo con eso Aquí creo que me puedo curar Sí Me encanta el diseño de... De eso De las zonas Vale Poción Vamos por aquí Vale Conseguimos... Voy a curarme ¿Cómo puedo ver? Esto es pausa, ¿no? Sí ¿Cómo se supone que podía ver Con el mapa? Distance remaining Ah, te marca cuánta distancia queda 18 Vale Creí que podías ver hacia arriba Eh Cuando compras una carta Ganas inmunidad por dos Vale ¿Vas a hacer steal cuando empiezo el nivel? Los cofres me dan tres de oro Los cofres me dan dos de armadura Me gusta lo de la armadura, eh Vale El estilo es muy bueno Está tocho este personaje, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Uso esto? Vale No me ataca Pero yo me tengo que atacar a él Uf, el tomate, tío Bien ¡Muere! Me va a pegar de 10 Me tigo a 1, pero... Vale Escudo Espada Escudo No puedo llevarme el diamante Que era la leche, ¿no? ¿Cuántos ítems corruptos tengo en mi inventario? Uno Solo tengo uno Me va a llevar esto Vale, poti Dark cave Aquí puede haber un personaje, ¿no? Aquí puede que haya un personaje Escudo Espada Bien Perfecto, tío Protección o espada Es protección Personaje nuevo ¡Olé! New character locked Fate Vale Su agilidad demoníaca natural Le permite moverse con facilidad Incluso en las situaciones más difíciles Eso tiene buena pinta, eh Uh Tío, lo de las espadas Es increíble, eh ¿Cuál era? El libro de este, ¿no? El libro de ataque Vale Ah Tiene que haber ido por aquí Bueno, pongo sigilo Libro de los muertos Esto era con calaveras, ¿no? Sí Tengo 26 calaveras Padlock Añado una carta de cofre En los futuros niveles Ticket de bronce Añado una carta de mercader Y el hacha Todas las posiciones de maná Infligen 12 daño a los enemigos Vale Full daño, ¿no? 18 Vale, le gano Daga de veneno Las cartas de poción Infligen 12 daños A los enemigos cercanos Vale Esto no es malo Voy a ver el strawberry El strawberry me da Uno de vida Por cada estatus Que me aplican Uh, cuarto del tesoro Vale, pero Hostias Va a ser muy tocho El boss ¿No? Voy a ir por aquí Voy a coger esto Escudo etéreo El próximo enemigo Que ataque No me infligirá daño Entonces este tío No me hace daño ¿No? No entiendo El próximo enemigo Al que tú ataques Ah, el próximo enemigo Al que yo ataque Qué pena Qué pena Eh, pero ha estado muy bien El personaje 13% De un 7 hemos subido Un 13 No voy a jugar con la nueva Personaje Eso lo dejamos Para otro episodio ¿Vale? Vamos a ver la magia Que tiene Cuesta 6 Absorbe dos puntos De daño Por cada enemigo Cercano Pero a ver El caballero negro Empieza siempre Con esos objetos Sí Empieza siempre Con el ala De dragón Lo cual Absorbe Bueno Tauntea A los enemigos Prácticamente Y dos huesos De monstruo Que son Es legendaria Que lo que hace Es darle Menos uno De ataque A todos los enemigos Esto es muy tocho Claro Es que si todos los enemigos Te atacan Tienen que joder Tiene que haber Algún tipo de ventaja Para mi ¿No? Bien Aquí me como 4 Pero bueno Protección Dejado Protección 2 Bien Bien Un corazoncito Que raro Chasing Rat Todas las cartas De veneno Activan ¿Cómo? Trigger De level Start effects Vale Activan Todos los efectos Que se activan Cuando empiezas Un nuevo nivel Esto es bueno Para más adelante Si busco cartas Que tengan activación En primer Al inicio De nivel Me lo puedo marcar Vale Vamos a por oro Un escudo de 4 Muy bueno Protección de 3 Está muy bien Espada de 3 Dinero Escudo Eso es ceguera Grande ángel Escudo Humana Vale Sigilo Vida máxima Niña Escudo eléctrico Cuando tu armadura Se acaba O sea Cuando se te acaba La armadura Inflige uno de daño A todos los enemigos Visibles Añade una carta Escudo En futuros niveles Venga Me voy a llevar esto Evidentemente Dragon Wing ¿Qué pasa si me llevo Otra de estas? Piedra incandescente Todas las cartas De De Monedas Infligen Te infligen Uno de daño A ti Remueve 4 cartas De poción En futuros niveles Tengo que elegir Algo por nariz Oye Puedo elegir Otra vez Esto Cinco Eh New Achievement Sobrevive A un triple ataque ¿No? Cinco Escudo Poción 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 O ataque O escudo A ver Voy a llevarme esto Esto aquí Sigilo Vale Está muerto Otro escudo eléctrico La hostia Una carta desbloqueada Martillo Cuando atacas a un enemigo Haces uno de daño A otros enemigos visibles Qué bueno está ese Eso está muy bueno Planicias áridas Vale Eh Vamos a ir por aquí Tanqueamos Curamos Curamos No tengo sigilo Tío Me acaba de salvar la vida El escudo Tío Me acaba de salvar la vida El escudo Vale pero Uy no puse a utilizar esto Está complicado esto Creo que me voy a morir Chavales Dios Lo que acabo de tanquear H eléctrica Cuando usas tu poder Influye uno de daño A todos los enemigos visibles Y recibo Recibo tres cegueras Vale Y la carne Ganas un estatus Al azar por tres Positivo o negativo Después de atacar A un enemigo La esmeralda Mejora los efectos De avaricia Más tres Me gustan ambos Eh Voy a pegar la Eléctrica Buah Me acaba de curar Me acaba de curar Me acaba de curar entero Me acaba de curar entero Ese evento Madre de dios Que suerte Vale Aquí Me están pegando muchísimo ¿No? Me están pegando muchísimo Tío Que suerte Que suerte Me ha Que suerte Me Buah, me salgo por muy poquito Esto no me lo puedo llevar Más cinco a los bosses, es que es muy tocho Planta prote... ¿Protectiva? Cuando ya no estás envenenado, ganas dos armadura El limón Avaricia por tres cuando empiezas un nivel Voy a llevar esto Vale, la ciudad Forja A ver la forja que hay Bastón divino Cuando atacas a un enemigo, duplicas el valor de tus estatus O sea que duplico, por ejemplo, armadura y demás, ¿no? Food Market Eh, Monster School Ah, vale, tres cartas enemigos en el futuro Quiero curarme ¿Dónde era? Taberna, ¿no? Qué putada Esto aquí Esto aquí Hostia Seis, cuatro, trece Bueno, lo tanqueo Lo tanqueo casi todo Me he muerto Complicado, ¿eh? Que cada vez te pegan más Y si no me salen... Si no me salen cartas de maná Complicado activarme el hechizo Y activándome el hechizo es cuando yo puedo atacar al rival, ¿sabes? Vale, hay que buscar las cartas de maná, tío O sea, el poder es esencial, yo creo, en este personaje Vale, aquí Me ponen hasta arriba Reduce tu coste por cada objeto corrupto Uff Esto es buenísimo Ya tengo objeto corrupto, por lo cual el poder me debería costar dos, ¿no? Voy a pegar de uno No 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 Vale, perfecto Buena run esta, eh Yelmo negro Legendario Recibe 12 protección después de ser atacado por un enemigo Objeto legendario Papito Vale La protección me da una armadura en cada movimiento, ¿no? Correcto Maná O sea, siempre voy a tener armadura, casi siempre Me parece muy bueno, eh Uh, Carrot Vale Bestos más uno Tu healing Vale Más uno en las pociones Y menos uno en los escudos No importa Escudo ya llego Ya gano Vale Si veo el maná Me voy a tanquear muchísimo Bueno, puedo ir aquí Cargo el Stealth Lo utilizo, de hecho Lo vuelvo a cargar Me tanqueo en T Eh, eh Cuidado con el Yelmo, eh Cuidado que el Yelmo me pueda haber dado la partida El Rubí Las monedas te dan Tienen un 20% de probabilidades de curarte Eso es bueno, eh Las pociones pueden curar la ceguera Y la hecha dorada Cuando ataco, gano Cuando yo ataco, gano 4 de dinero Smell Luxury Vale Lo que no tengo mucho dinero Tengo muy poquito Diamante Ganó a Berisha por 2 Después de ser atacado por un enemigo No está nada mal Pero el mana ring Es muy bueno El mana ring Es Dios, chicos Armadura Perfecto Perfecto Tengo sigilo todavía, ¿no? Voy tochete, ¿eh? Calabaza Cuando recibo veneno, recibo... Ah, vale, en su lugar recibo sequera No está mal eso, ¿eh? Cuando me quedo sin ella, infligo uno de daño No debería quedarme sin armadura, pero si me quedo sin ella, hago daño, ¿sabes? Vale A por ti Vale, el curso es chess, esto es maravilloso Cuando recibes armadura, pierdes vida Ah, no, cuando recibo armadura, me curo Protección Protección La cantidad armadura que gano, ¿eh? Siempre la pasada, tío Más una carta de espada mientras tenga stealth Una carta de cofre en el futuro Y cuando yo no estoy envenenado, gano dos de durabilidad armadura Venga Vamos bastante bien Tengo dinero Tengo dinero No es mucho, en verdad ¿Qué hay en la story? Escudo del tiempo Cuando empiezas un nivel Ganas uno de armadura de durabilidad por cada enemigo que te ataque en el nivel Por cada enemigo que te atacó en el nivel anterior Vale, eso no está nada mal, ¿no? La joyería ¿Qué es la matista? Ah No me interesa nada Qué pena que no puedo ir a la forja Vale Mercante itinerario Itinerante, perdón Tentáculo de monstruo Añade tres cartas de veneno en los futuros niveles Diamante Gano dos de grit No Eh, podemos llegar al final, ¿eh? ¿Quién me está hablando, tío? Ah Un momento Eh Vale, nos curamos Escudo Protección Au Vale, cuidado que empiezan a hacerme mucho daño, ¿eh? Eh, cinco y seis No tengo, es que no hay, no hay maná Aquí hay maná Eh, nuevo desafío, vámonos Llevar veinte de protección temporal o más Vale Esto 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 aquí Bien Vale Lo he visto Lo he visto jodido, ¿eh? Hostia Reduce el poder El coste de mi poder En uno por cada carta corrupta En mi invento Tengo varias Una Dos ¿El poder me va a salir gratis? Armadura dorada Ganado de armadura Prior Prior ¿Cómo? Vale El guardián ¿Quién es este tío? Vale, mi poder es gratis ahora Ha cuesta uno Vale Me imagino que lo mínimo que puede llegar a costar es Uno Cofre de los muertos Tengo cuarenta y cinco calaveras Tengo que ir a por él Vale Armadura de veneno Barras de oro Vale No está nada mal Escúchame, no hay No hay maná en ninguna parte ¿O qué? Uf Un logro Para usar el poder Poder otra vez Toma, bobo Vale Las cartas de corazones Te dan seis de armadura Pero no te aumentan la vida máxima Más uno Las pociones de veneno Por cada Uy Pociones de vida, perdón Vale Carne divina Ganas un estatus al azar Por seis Positivo o negativo Después has atacado un buen enemigo Vale La taberna Me puedo curar Todo entero Siete y diez son diecisiete Vale Y tengo muchi Freedom Vale Con la cabeza del demonio Te mueves Hacia delante Te mueves hacia delante Hacia lo que es un Brillante rayo de luz ¿No? Hueles el Fresco Aroma del aire Te sientes sobrecogido Por la sensación de la libertad Es en ese momento Donde el demonio Se levanta Y te inflige Un golpe poderoso Un último esfuerzo Hostias Vale Vale Tengo veintidós de armadura Tengo que administrarlo bien Steel Hay que ir a por el maná ¿Vale? Tengo que ir de maná en maná O en la medida de lo posible Claro Vale Hostias Lo que hay allí ¿No? No tengo maná Tío Vale Maná Esa espada Me ha venido muy Porque muy bien Esa curación Tío Mierda Creo que muero ¿Eh? Dios Por uno De daño Tío Me he muerto Por uno De daño Por no ir Hacia la curación Mierda Ticket dorado Añade un cofre De mercader En los futuros niveles Eh Y la espada espectral Menos uno De daño A los bosses Guau Hemos hecho Una run De la hostia ¿Eh? El escudo negro El yelmo negro Es increíble Ha sido una run Increíble Tío Ah Por uno De daño Tanto veneno Tanto veneno Teníamos que haber cogido Aquella reliquia Que era creo que la calabaza Que sustituía el veneno Por ceguera Y aquí habría ganado Pero bueno Espectacular Espero que os haya gustado Ha sido increíble En el siguiente episodio Vamos a jugar Con ella ¿Vale? Vamos a jugar con esta chica ¿Cómo se llamaba? No lo acuerdo Tiene poca vida Pero bueno Esto está roto ¿No? O sea Se pone un escudo De dos de daño Por todos los enemigos cercanos Wow Está muy guapo el juego Gente Espero que os haya gustado Dejad un like Comentadme lo que quieras Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!